Música Siempre que me hablas de ti es para darme la queja Que te digo muy mal Con la alegría de ti Solo hay que negra ya Y hoy de fracasos me lloro en mi nombre Música ¿Quién te hace yo? ¿Quién te hace yo? ¿A ver, Solly? ¿Se las abren? ¡Se las abren! ¡Vámonos! ¡Cuándo querés! ¡Aquí está bonita! ¡Vamos, contamos! ¡Saluditos de La Habana! ¡Por qué! Me olvidé ¿Cuándo quieres? ¿Por qué te haré bien? ¿Cuándo haré tu represión? ¿Cuándo quieres? ¿Por qué te largas? ¿Y te dejes vivir en paz? Pobre leña de Firul, que no sirve ni par de él Pobre leña de Firul, que no sirve ni par de él No más para hacer llorar Pobre leña de Firul